Muy bien, pues vamos con Ricardo Mejía. Comenzamos. Con su permiso, señor presidente. Secretaria Rosa Isela, Secretaría de Gobernación. Vamos a dar cuenta, como lo informó el señor presidente, de las acciones en el marco de la política de cero impunidad, donde participa la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, las fiscalías locales, las secretarías de seguridad de los estados y la Fiscalía General de la República. En primer término, se da cuenta de la detención de Gustavo N., alias El Gusano, presunto federación feminicida que opera en la zona de Zamora, Michoacán. Esta fue una acción coordinada entre la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía de Zamora, con el apoyo de las Fuerzas Federales, que se logró la detención de esta persona, que es presunto responsable de homicidio, secuestro y tentativa de homicidio, y sobre todo eventos que se catalogan como feminicidio, porque seis de ellos son en agravio de mujeres. De igual manera, él es parte de un grupo criminal denominado Carteles Unidos y está en proceso su vinculación al delito para el proceso penal correspondiente. También en Michoacán, en Uruapan, se detuvo a presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, que fue una acción coordinada por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con los tres niveles de gobierno. Se lograron la detención de dos sujetos armados, luego de recibir un reporte de enfrentamiento entre civiles armados. Esto derivó, a su vez, en otras detenciones de cinco masculinos. Y lo que hay que resaltar es que cuatro de los detenidos están vinculados con 22 órdenes de aprehensión por homicidio y secuestro agravado. Esto es importante porque es detener a generadores de violencia que han generado estos eventos criminales. También resaltar diversos operativos que ha realizado la Secretaría de la Defensa Nacional en municipios de Jalisco que colindan con Michoacán. Esto es importante porque es la zona donde se suscitaron el evento de San José de Gracia por parte del grupo criminal Pájaro Sierra. A partir de este evento ha habido un despliegue permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, y en diferentes eventos y operativos han logrado aseguramientos de arma, droga y detenciones relevantes, como la que aconteció el 14 de abril en Santa María del Oro, donde detuvieron a cinco personas. En la Manzanilla de la Paz detuvieron otros cinco sujetos con armas y explosivos. También en Santa María del Oro otra persona detenida. Siguiente. Otra más en Santa María del Oro y también diez personas en Mazamitla, todos vinculados a grupos delictivos, insisto, donde opera el Grupo Pájaro Sierra, que tuvo que ver con el evento de San José de Gracia. Señalar que se sigue en la búsqueda de los individuos que tienen orden de aprehensión por el evento suscitado en esa localidad de Michoacán. Siguiente. Esta es la zona, aquí fue el evento. Y a partir de todas las acciones que se han llevado a cabo, han habido detenciones y aseguramientos de armas, drogas, explosivos y detenciones de sujetos vinculados a la delincuencia organizada. Siguiente. Damos cuenta el día de hoy de los hechos suscitados el día de ayer en Tula de Allende, Hidalgo, en las instalaciones de la cementera Cruz Azul, donde se registró un enfrentamiento entre grupos que disputan la posesión de la cementera y que están vinculados a litigios entre grupos que se disputan actualmente la cooperativa Cruz Azul. Habrían sido trasladados en 15 autobuses, personas que trataron de recuperar por la fuerza las instalaciones, lo que detonó en un enfrentamiento con un saldo de ocho personas fallecidas, ocho masculinos, uno por arma de fuego y siete por múltiples traumatismos. También hay 12 personas heridas y ayer mismo se detuvo por parte de la Policía Municipal y la Policía Estatal de Hidalgo a 10 personas vinculados a estos eventos delictivos. En todo momento, por instrucciones de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, estuvimos en contacto con el secretario de Gobierno, secretario de Seguridad y el procurador de Justicia de Hidalgo. Siguiente, ya hay 10 detenidos por este evento lamentable, que lamentamos que asuntos litigiosos lleguen a este tipo de situaciones y acá, como en otros casos, no habrá impunidad, que es la instrucción del presidente de la República. Siguiente, ya se tienen ubicados también los autobuses en los que arribó este grupo con personas originarias fundamentalmente del Estado de México. Siguiente, damos cuenta del caso de Vani Susana Escobar Basaldúa. Quiero informar que desde el primer momento que se tuvo conocimiento del hecho, por instrucción del presidente López Obrador y la secretaria Rosa Isela, se conformó un grupo interinstitucional que se constituyó en la Fiscalía General de Nuevo León. Se ha tenido diálogo tanto con el gobernador Samuel García como con el fiscal general Gustavo Guerrero, este grupo está coadyuvando en los trabajos, evidentemente es una responsabilidad del Ministerio Público de Nuevo León, pero esto va dentro del marco de la política de cero impunidad. Tenemos comunicación permanente con la familia, con los padres de Vani, con el profesor Mario Escobar y la señora Dolores y se va a dar continuidad al proceso de investigación conjuntamente con el gobierno estatal, la fiscalía y el delito se reclasificó de desaparición a feminicidio. Ayer el fiscal general informó, por lo cual no vamos a abundar más sobre este tema. Siguiente. En el caso de Tapachula, Chiapas, el pasado 19 de abril, una persona femenina sustrajo a un menor neonato del hospital del IMSS de Tapachula. Se estableció una búsqueda coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Chiapas. Afortunadamente fue recuperado con bien el menor. No obstante ello, toda vez que se trata de un delito, fue detenida y procesada por sustracción de menores agravado y falsificación de documentos en general. La persona que había privado al menor se emitió en su tiempo la alerta Amber, fue un operativo inmediato y se le localizó en el ejido Raimundo Enríquez en Tapachula. Además de la sustracción, hay falsificación de documentos porque la imputada modificó el certificado original, queriendo hacer ver que el menor era hijo de ella. Siguiente. Esta detención, que ya se ha informado, pero queremos resaltar, es la de Eduard N., alias el Boliqueso, que es un líder criminal de la cúpula criminal de Colombia. Es una operación donde de manera destacada la Secretaría de la Marina le dio seguimiento en diferentes lugares, aquí mismo en la Ciudad de México, en Guerrero y en Quintana Roo, a esta persona y se le pudo detener en la Ciudad de México con auxilio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el INAMI en un proceso administrativo de migración, toda vez que esta persona no pudo acreditar su legal estancia en el país. Se le deportó en coordinación con las autoridades de Colombia, porque era buscado por diferentes ilícitos, es jefe de sicarios y es jefe logístico de un cartel colombiano y ahí se le detuvo una vez que fue deportado del país. El detenido habría pertenecido a los carteles de Cali, norte del Valle, y estaba encargado de envíos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Lo siguiente. Este es de algún modo el mapa criminal de este presunto narcotraficante colombiano con actividades en Europa, Estados Unidos y Emiratos Árabes. Él pertenece de origen al cártel del Norte del Valle y era de los más buscados en Colombia. Esta operación fue celebrada por las autoridades colombianas y reconocido el esfuerzo mexicano en la materia. Siguiente. Es la detención de Juan Manuel N., alias El Yoni. Esto fue una operación en Cancún, Quintana Roo, coordinada por CEMAR, la Fiscalía de Quintana Roo, CONACE, la Guardia Nacional y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Chihuahua. Se logró la detención de este individuo, quien es a su vez hermano de Lorenzo N., alias El Grillo, quienes son líderes criminales del cártel La Línea en el noroeste de Chihuahua. Este grupo está vinculado al homicidio de Paulino Rodríguez Palacio, delegado de Bienestar en San Buenaventura, Chihuahua y que fue asesinado el año pasado. También este individuo ya detenido fue detenido por violación, toda vez que raptó y violó a una menor de manera recurrente y fue finalmente detenido y está en proceso de vincularse penalmente. Siguiente. También en Quintana Roo, en Solidaridad Playa del Carmen, la Fiscalía Local, en colaboración con Sedena, Semar, Guardia Nacional y la Policía de Solidaridad, identificó y detuvo a seis integrantes de una célula criminal que privó de la libertad a cuatro masculinos y con posterioridad los asesinó. Ya están detenidos todos y vinculados a proceso penal. Siguiente. Es el caso de la detención de Saúl Alejandro N., alias El Chopa, del cártel Jalisco Nueva Generación, en Puerto Vallarta, que es uno de los elementos más importantes de la estructura criminal de este cártel Jalisco Nueva Generación. Como aquí se informó hace unos días, habría sido el operador logístico del homicidio de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, a quien se le identificó en el bar Distrito Cinco, previamente al asesinato del exgobernador de Jalisco. En un operativo de la Sedena y la Guardia Nacional en Puerto Vallarta, estos sujetos agreden a las fuerzas de seguridad que estaban haciendo labores de inteligencia y patrullaje. Las fuerzas militares repelen la agresión y en el enfrentamiento resulta herido Saúl Alejandro, alias El Chopa, quien posteriormente fallecería. La otra persona detenida ya está en un penal federal detenido y asegurado y próximo a proceso penal. Siguiente. En Morelos fueron sentenciados diferentes secuestradores, miembros de la delincuencia organizada, con sentencias de hasta 75 años de prisión por hechos criminales del 2013. Se le da seguimiento, como aquí lo dijo el presidente, porque estos sujetos cometieron varios secuestros y finalmente se culminó ya todo el proceso desde su detención, su puesta a disposición del Ministerio Público, hasta las sentencias condenatorias. Siguiente. En Oaxaca, en un trabajo permanente que se lleva por parte de la Fiscalía General de Oaxaca con el fiscal Peinberg y la CONACE, por instrucciones de la secretaria Rosa Isela, hay un operativo permanente de búsqueda y combate al delito de desaparición. Fueron entre el 19 y 20 de abril localizadas con vida cinco personas que habían sido emitidas alertas por desaparición y afortunadamente fueron localizadas con bien y estos operativos se siguen realizando. Siguiente. Siguiente. Aquí vamos a volver a retomar el tema de los casos lamentables de compañeros periodistas asesinados, porque hay noticias nuevas que dar a conocer, pero no podemos soslayar dentro de este tema de cero impunidad que se tiene que actuar siempre con la verdad y no magnificar hechos con afanes de carácter político o de otra naturaleza. Es el caso de la resolución que en su tiempo emitió el Parlamento Europeo el 10 de marzo, donde sin tomar en cuenta todas las detenciones, todas las investigaciones, todos los operativos que se realizan por parte de equipos del gobierno federal, las fiscalías locales, las áreas de inteligencia, para poder esclarecer estos casos, sin ninguna consideración de esa naturaleza, calificó al gobierno de México y criticó de manera infundada, porque no había elementos, como el año más mortífero a este año en materia de homicidios de periodistas. Esto fue lo que dijo el Parlamento Europeo, que no ha rectificado ni ha atenuado su posición, no obstante, todas las detenciones, todas las vinculaciones y todos los esclarecimientos de los casos. Y esto también es impunidad, porque no se puede señalar actos y luego no reconocer cuando hay detenciones. Siguiente. Comentar que en el caso del periodista José Luis Gamboa, que fue el primer asesinato de compañeros periodistas el pasado 10 de enero, ya hay una detención, que es una operación de la Fiscalía General de Veracruz, de la Fiscal Verónica Hernández y el equipo de seguridad de Veracruz. Se detuvo a Eduardo N. como presunto responsable del homicidio de José Luis Gamboa. También hay otra persona que tiene orden de aprehensión y se está ahorita en la búsqueda para ejecutar esta orden de aprehensión. Comentar que el detenido era sobrino de José Luis Gamboa, hoy exiso, y mantenía rencillas por problemas familiares y hereditarios con la víctima. Señalar también que José Luis Gamboa en su tiempo denunció algunas conductas del sobrino vinculadas a situaciones ilícitas y todas las investigaciones, todos los peritajes dan cuenta que Eduardo junto con otra persona habrían privado de la vida en el puerto de Veracruz a José Luis Gamboa. Estamos esperando su vinculación a proceso y se va a seguir en la búsqueda para ejecutar la otra detención. En el caso de Margarito Martínez se mantienen los 10 detenidos, todos vinculados a proceso penal, se siguen desahogando diversas actuaciones en la parte de la investigación complementaria dentro del proceso penal. Se puede señalar, ayer hablamos con el fiscal general Carpio, con quien tenemos una comunicación muy fluida y ya hay una línea de vinculación entre el homicidio de Margarito Martínez y el homicidio de Lourdes Mendoza, siguiente, Lourdes Maldonado, que fue precisamente tres detenidos ya vinculados a proceso, autores materiales y hay una vinculación entre el homicidio de Lourdes Maldonado y el de Margarito Martínez con un mismo grupo criminal, que es un remanente del grupo de los Arellano Félix, liderado por un sujeto apodado Cabo 16, que también fue detenido. En ambos hechos, el móvil habría sido, en el caso de Lourdes Maldonado, que Lourdes Maldonado habría denunciado a narcomenudistas que estaban haciendo operaciones ilícitas en la parte donde ella vivía, llegaban patrullas, perseguían a estos sujetos y en represalia por esa actuación responsable cívica de Lourdes de denunciar estos hechos delictivos, la habrían victimado. También este mismo grupo fue el que asesinó al compañero Margarito Martínez. Siguiente. Esta es la célula criminal, donde están varios sujetos detenidos y la cabeza de este grupo es el Cabo 16, también detenidos, todos vinculados a los homicidios de la compañera Lourdes Maldonado y de Margarito Martínez. Siguiente. En el caso del periodista Eber Fernando López, que fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca, hemos estado en comunicación con la Fiscalía General de la República, toda vez que este caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. El proceso está en la etapa de investigación complementaria y se realizó análisis del contexto y el trabajo periodístico que determina que el móvil del asesinato de Eber Fernando López habría sido publicaciones que realizó y que agraviaron al grupo que está atrás de los autores materiales. Se tiene identificado ya un posible autor intelectual y están en proceso de investigación. Siguiente. En conclusión, ha habido seis casos señalar que son seis casos, porque son las fiscalías locales quienes en base a las investigaciones han logrado determinar que efectivamente se trataba de compañeros periodistas. Hay 19 detenidos o buscados y hay 16 vinculados a proceso penal. Por último, aquí está el desglose de todos los casos. José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Eber López, Juan Carlos Muñiz y Armando López Linares. Sería cuanto. Gracias. Gracias.